¡Au! En las noches cuando me voy a dormir no puedo Pues de tanto pensar en ti me quitas el sueño Siento que te quiero demasiado ¡Au! ¡Au! Con el alma ¡Oh! Con el corazón No necesito que tú me ofrezcas el mundo entero Porque teniéndote junto a mí para que lo quiero Dame un poquito de tu tiempo ¡Au! ¡Au! Para amarirte ¡Oh! Y conquistaré tu corazón Por ti entregaría todo Por ti cambiaría todo Por un poco de amor Con un toque de amor De mí Toma lo que sea Será La mejor manera Sencillo es querer Con un poco de amor Un toque de amor No necesito no necesito que tú me ofrezcas el mundo entero Porque teniéndote Porque teniéndote junto a mí para que lo quiero Dame un poquito de amor Dame un poquito de tu tiempo ¡Au! 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 Para amarte ¡Oh! Y conquistaré tu corazón Por ti Por ti Entregaría todo Por ti Cambiaría todo Por un poco de amor Con un poco de amor Con un poco de amor Toma lo que sea Será La mejor manera Sencillo es querer Con un poco de amor Un toque de amor Con un poco de amor Con un toque de tu amor Yo sería tan feliz ¡Au! ¡Au!